En el colegio yo te he conocido, muy bonita fuiste, tu para mí, linda dominita, dominita linda. En Condepampa mi amor te declaré, en el Calvario mi amor te juré, linda dominita, dominita linda. En Condepampa mi amor te declaré, en el Calvario mi amor te juré, linda dominita, dominita linda. Hoy con el tiempo te veo marechita, y a nada vales tu para mí, y linda dominita, dominita linda. En Condepampa mi amor te declaré, en el Calvario mi amor te declaré, en el Calvario mi amor te declaré. En Condepampa mi amor te declaré, en el Calvario mi amor te declaré, en el Calvario mi amor te declaré, en el Calvario mi amor te declaré. En Condepampa mi amor te declaré, en el Calvario mi amor te declaré, en el Calvario mi amor te declaré. En Condepampa mi amor te declaré, en el Calvario mi amor te declaré, en el Calvario mi amor te declaré, en el Calvario mi amor te declaré.